Hola amigas, buenos días. Pues miren, aquí voy a hacer el desayuno. Un huevito con salchichas. Esperamos que todos estén bien y digan amanecido muy bien. Gracias a Dios amanecí muy bien yo, nosotros. Y a todas tengan un buen día. ¡Gracias! 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 Pues miren chicas, aquí está el desayuno para mis hijos ya. Les hice un burrito para cada quien. ¡Gracias! 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 Pues este va a ser mi desayuno amigas miren Hay que alimentarnos bien amigas Porque es lo principal Comer bien y hacer ejercicio Ahorita nos vemos Hola hola chicas Como estan Pues miren aqui Les comparti cuando estaba haciendo de comer Miren lo que hice de comer Hice papas Doradas Unos huevos estrellados Y Unos huevos estrellados Con tomate y lechuga Y unos chiles doraditos Y limon Esta es nuestra comida del dia de hoy Miren Porque no querian carne hoy Dijeron Que no querian carne Pues ya Y pues ya ahorita ya me puse a Trapear A lavar los trastes Miren A limpiar aqui la cocina Ya lave los trastes Y ya el trapee Porque bien debe haber visto Que tiradero tenia ahorita Porque ya son las 6 de la tarde Y luego cuando se van los niños Pues se me queda un tiradero Ya me puse a trapear aqui A limpiar el piso La yurita ahí estresada dice Que se quiere ir a caminar Pero tiene que cuidar a su hija Aquí esta la dulce Pobrecita Esta con su pie Debe estar aburrida tambien Ya ahorita no mas voy a Voy a lavar este El bote de la basura Que aqui tengo el bote de todo Que lo voy a lavar Que lo voy a lavar Alla afuera con cloro Y ya este El dolor que sentia cuando la agarre Me dio mi mordida Me dio mi mordida Les comparto Esta cuando este haciendo Alla ejercicio Y ahorita nos vemos A ver Esta primero voy a lavar El bote de la basura Porque les digo que esta Todo bien mugroso Ya limpio tambien El refrigerador Esta bien mugroso Que eniqui no dura Y hice agua de naranja Miren ahi esta Esta la agua Esta se ve Esta la agua de naranja Porque esta haciendo Mucha calor ahorita Y ya pues Aqui como No tomamos refresco Nomas mi esposo Es el que toma refresco El El si se echa su coca Pero cuando no hay Pues cuando hay agua Pues ya se toma Su vaso de agua Fría Pero cuando no Pues si dice que Quiere una coquita Pues ya se toma la coca Pues por eso Mejor hago agua de sabor Para que tomen todos Y asi les digo chicas Pues ahorita Ahorita voy a lavar El bote de la basura Ahorita nos vemos El bote de la basura Música Música ¡Gracias! 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 Está escurriendo el bote para que se escurra bien. Queda bien líquido. Te voy a dejar en la manguera también para que se ríen los árboles. Está bien bonita la árboles. Bien bonita. Miren las que arbolotes tenemos aquí. Tenemos arbolotes. Pero en el tiempo del frío vieron de ver el aire que no se tocó. Hay las hojas. Un tiradero de hojas que se hace. Tiradero. Bueno chicas pues ahorita me voy a alistar para irme a hacer ejercicio un rato. Ya nos vemos por ahí. Ya está. Miren chicas. Aquí ando regando los árboles. Por que les hace falta agua. Por que les hace falta agua. La llama huele de noche. No se que me dijeron que se va así las. Se pierdo. Estas son unas flores. Otras. Unas flores grandes. Blancas. Unas flores. Y ya está. Unas flores. Unas flores. Unas flores. Unas flores. Unas flores. Pues así falta el agua siempre a las plantas para que se pongan más verdecitas. ya casi se va a hacer de noche mire a mi esposo como le encanta los árboles el es el que el que las anda poniendo yo nomas las riego pero el es el que las planta porque le dice yo no tengo mano para plantar las plantas se me secan y el es el que tiene la mano le digo para las plantas todo dice que nomas para las plantas porque para los jitomates no para las cebollas tampoco se les secan que se les secan que le digo que plantee que me plantee unos jitomates unas cilantro cebollas todo ahí atrás pero dice que no porque se les secan creo que ya estamos iguales entonces ya se les secan a el y se me secan a mi hay que cerrar un poquito ya está bien fresquecita ahorita bueno pues con eso de que yo ni salgo todo el día hasta ahorita en la tarde es que salgo sabe si haría calor ahora yo salgo ya hasta en la tarde es que salgo porque todo el día estoy encerrada en la casa así les digo amigas uy este pino quien sabe hasta donde irá a crecer miren nomas está bien grande en la navidad se pone lo ponemos bien bonito le ponemos foquitos todo todo ahí alrededor de los dos pinos se ven bien bonitos con los con los foquitos en la noche son bien grandes bien grandes los pinitos estaban chiquitos les digo pero crecieron bien grandes bien grandotes grandotes hay unos que andan bien hartos zancos los zancos no pican bien hay gente que dicen que no les pican pero a mi si me pican bien feo y a mi hija también le pican bien feo que hasta la carne se le le ve de lo que no se rasca ahorita ya llegue de caminar y ya me fui a distraer un rato allá ya es miércoles ya y se acabó casi la semana otra vez rápido se van los días le digo a mi esposo le digo a mi esposo que ahora si no va a haber vacaciones ahora si faltan unas vacaciones pero ahora si no va a poder uno a ninguno y aunque sea y aunque sea el río le digo hay que ir otra vez aunque sea y al río allá a comer tan bueno que le sabe uno allá en el río todo no sabe por qué será eso es lo que vamos casi nomás a poder estar come come ya comer uno lo que se le antoje ahorita que puede uno porque llega el día que ya no puede comer uno las cosas y ya que le hace daño por eso hay que comer ahorita que puede uno lo que se le antoje uno así decía mi mamá cómanse todo lo que se le antoje porque llega el día en que ya no puede comer uno y y ya se queda la gente con las ganas nomás y nos llevamos chicharrón y si juzgueras y de todo pero a ver cuando vamos otra vez para allá para el río porque aquí ya casi se acaba el el calor en por ahí en agosto en septiembre ya ya empieza a estar fresco ya y empieza el frío otra vez otra vez empieza el frío porque les digo que si aquí si está debiendo aprovechar ahorita que está el verano está el calorcito a salir un rato a un lugar y siquiera a distraerse un rato ahí tengo esos foguitos y nomás que no sirve la luz un señor que lo iba a venir a arreglar pero nomás no ha venido por eso no tenemos luz aquí en la noche también ahí está otra lámpara otra lámpara ahí pero no no prende porque se descompuso la luz a ver si un día de estos bien se añora arreglarla porque se pone bien oscuro aquí afuera a ver si ya se metieron los perros que estaban acá para enseñarles los chilitos que plantó mi esposo le digo en vez de que me tengas un buen huerto ahí atrás de todas las verduras le dice que no que porque se le secan le gustamos igual entonces ya a uno y a otro se le secan le dice que a ver si se le dan ya no me dice que les va a poner más tierra a ver poquitas plantitas de chiles este columpio último ya no quedó aquí ya con la alberca ya no se pueden columpiar lo va a mudar del hogar lo voy a poner ahí atrás yo creo o acá no me voy a recorrer la rama no se donde la voy a la voy a poner hasta aquí pues ya no se pueden columpiar no se por qué se columpió porque si no ahí está el domacén el columpio ayer me puse a recoger aquí atrás déjenme voltear la cámara la llora la llora la dulce que quiere que le haga caricias la dulce que le duele su pata pobrecita viejita ¿se compra? si está llorando si está llorando estás hundiéndose ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?